Bien, Joel Marrero, presidente de Casino para Todos, soy el metodólogo principal de la comisión técnica de nuestra fundación. Ustedes conocen que nuestra fundación es una fundación antropológica que se dedica a la conservación coreográfica de los bailes sociales cubanos y a la protección patrimonial del complejo genérico del son. Esto significa que protegemos al son en el mercado de distribución de la música cubana, ya sea hecha por cubanos o hecha por no cubanos, con su nombre, con su marca original y por supuesto estamos en antagonismo crudo con la marca salsa, que ha sido una falsificación antropológica, una falsificación comercial de nuestro producto. Entonces nosotros nos enfrentamos a nuestra contraparte, que son los que venden la marca salsa, protegiendo los derechos auténticos, genuinos, legítimos del complejo genérico del son. Y tratamos de conservar y de desarrollar desde su concepto morfológico los bailes sociales cubanos y sacarle todo el jugo que su estructura aún no ha rendido a través de metodologías basadas en el método científico, metodologías basadas en la lógica. Y por eso es que hacemos estos videos para competir en el discurso, en el debate público sobre quién ofrece un mejor producto. Entonces hoy me presento porque he estado en estos días en casa de unos amigos y he podido ver los videos que han sacado Google Production, Alberto Valdez, etc. Y ahora me voy a referir al método Valdez. El ego los mata, o sea, porque entonces le quieren poner su nombrecito y todo eso, cuando en realidad no hay ningún método. ¿Qué es lo que hace Alberto Valdez en su curso de rumba? En un dildir. Es justamente decir con palabras lo que se está viendo en imagen. Le quitas las palabras y tú ves lo que está ocurriendo. Pero él no está explicando las razones de por qué. Entonces, yo hace tiempo dije que el muellero, esta herramienta metodológica que enseñan en la rumba, y esto, si lo hace exactamente como él lo dice, uno sale bailando rumba como un pollo, ¿verdad? Lo dije y dije que eso es el pilar metodológico del conjunto folclórico nacional y que está erróneo. Y si los métodos cuentan o esperan que tú descubras cómo se hace el movimiento de la rumba por tu capacidad de captar externamente al método, cómo se hace, tu método no es válido. Porque si tu método no reproduce el hecho folclórico, no es válido. Entonces, Alberto Valdez, a pesar de que le da la razón al conjunto folclórico nacional y que salen todos en comparsa, yo ve él, yo ve él, nos ataca, nos ofende, él no hace muellero. Y hace exactamente lo que yo planteo en mi curso de rumba. Aclaro, rumba descontextualizada. ¿Por qué rumba descontextualizada? Porque la rumba se da en unos ambientes sociales que son indeseables. Entonces, Alberto utiliza el mismo término que utilizo yo de marcar, pero no es capaz de explicar exactamente cómo se hace el paso de rumba. El paso de rumba, el movimiento rumba, lo que define el método anatómico de Joel Marrero para la rumba es marcar, plantar, marcar, plantar, marcar, plantar. Sin embargo, él cuando está haciendo el desplazamiento lateral, ¿verdad?, que va a cambiar de dirección, en vez de demostrar que hay una diferencia entre marcar y plantar, dice marcar, abrir, marcar, cerrar, marcar, abrir, marcar, cerrar, marcar, marcar. No, eso no es marcar, eso es plantar, porque ahí pones el peso de nuevo para marcar y abrir. Ese abrir en realidad es plantar, porque tú le vuelves a poner el peso. Entonces, si tú dices que tu método es superior al mío, no lo es. ¿Por qué? Porque tú estás cometiendo un error semántico y creando una confusión y esperando a que ellos crean que esto y esto es lo mismo, cuando es completamente diferente. Esto de dónde viene, como lo explica Joel Marrero, es justamente el movimiento de brazo, cuando uno hace uno, dos, tres, que hacemos normalmente cuando caminamos y si lo aplicamos al marcaje del somo del casino, es como si uno estuviera abraciando y no hace. Y tres, y uno, dos, tres. ¿Qué pasa? En la rumba, uno empieza uno y después termina tres, pero no alterna los movimientos. O sea, es como si uno fuera haciendo uno, tiraba una foto, hace dos, tira otra foto, la bota y tres, vuelve a plantar, ¿verdad? Y coge la foto tres, coge la uno y la tres y entonces queda como uno, tres, pa, pa. Por tanto, los brazos están en el primer paso y en el tres igual. Y lo que se hace es que ese movimiento de paso intermedio se omite y uno termina uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres. ¿Está bien? Eso es un error o algo que Alberto Valdés le pasa por arriba. Explicar este tipo de cosas es tener un método. No coger y decir hazlo conmigo. Otro de los disparates de Alberto Valdés en su curso de DVD es el movimiento de cadera en el hombre. O sea, Alberto Valdés pone a bailar al hombre moviendo la cadera. Nadie, ningún hombre hace eso. Eso lo hacen las mujeres y lo hacen exactamente así, pero lo hacen suave. O sea, no hacen ese movimiento. Ese movimiento en la mujer existe, pero no de ese modo. Y este movimiento en el hombre no existe. Ningún hombre en el ambiente de la rumba menea el culo. Eso no es así. El hombre menea los hombros de una manera específica y lo hace de esta manera. Otro disparate metodológico en conjunto y de Alberto Valdés y de todo el que empieza a enseñar rumba diciendo que se parte de una posición central, se pasa al lado, se vuelve a la posición central y se pasa al lado. Lo repito, los métodos tienen que reproducir al hecho cultural directamente. Tú no puedes mandar a hacer algo, como dice Roberto Borrell, la posición del monkey, él mismo lo dice, para bailar danza. ¿Ok? Porque eso no reproduce el hecho cultural. Tú lo que estás explicando es tu vicio de monkey, pero no estás explicando cómo se hace el danzón originalmente. O sea, la deformación de algún tipo de sector étnico que practica el danzón no es algo digno de metodificar o de dogmatizar a través de una metodología. ¿Verdad? Hay que darle las pautas para que todo el mundo lo pueda hacer lo mejor posible y el que tenga entonces el deseo de hacer como un monkey, lo haga. Pero tú no puedes decirle a la gente, ok, para bailar danzón nos vamos a poner en la posición del monkey. Porque eso es un crimen. Entonces, de esa misma manera, esto, decir que la rumba se hace para el lado, para el lado, moviendo la cadera, así, es condenar a los estudiantes a que hagan una cosa ridícula y ustedes van a seguir previéndose como maestros y vos maestros porque son inalcanzables. La tarea del maestro es que el alumno, cuando salga, sea mejor que él. Y este, después, tiene que criar a otro para que sea mejor que él. Y eso es desarrollo. Pero si yo soy maestro y yo me muero siendo el mejor, ¿Verdad? Y mis alumnos siempre van a estar por debajo de mí, no hay desarrollo. Los alumnos tienen que, hay que traerlo a su nivel y darle las herramientas para que con su juventud, etcétera, suben. Eso sí es lo que es humildad real, Alberto. Entonces, mira, en primera, si tú, Alberto Valdés, cuando va en la rumba, tú estás haciendo esto, esto, y tú no estás, tú estás haciendo unos movimientos que no son estos, no tiene sentido que en un método pongas a alguien a hacer muello y a marcar para los lados, porque tu método no reproduce el hecho cultural. Y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista profesional. A ti ni te conozco. Por supuesto que si tienes alumnos, tienes que ser amables con ellos, amables con ellos, y le vas a caer muy bien. Como yo le he caído bien a mis propios alumnos. Pero en realidad, como profesional, yo no puedo respetarte. Y yo tengo además que competir contigo. Porque tú estás ofreciendo un producto metodológico defectuoso y yo estoy ofreciendo un producto metodológico mejor. Yo estoy hablando como maestro. Yo bailarino soy. Que tú no eres bailarín, que tú no eres bailarino. No, yo nunca he dicho que soy bailarino. Yo soy un intelectual, yo soy un profesional. Que bailo rumba como la descubrí yo como se hacía. Porque todo lo que hice cuando fui a Folclórico Nacional, cuando cogí clase con Aspirina, cuando cogí clase con Sergio Larreinaga, fue atrasarme. Porque me pusieron a bailar como un anormal. Y por supuesto, cuando lo hago, me dicen, ah, tú no la llevas. No, yo la llevo, pero la llevo como lo descubrí yo que se hace. Y si no tengo los movimientos exactamente como los negros, es porque los negros tienen una serie de características cuando hablan, que no lo hacen como ellos. Cuando tú das tu clase de esas escuelas, te pones a hablar de esta manera, ¿verdad? Esos no son movimientos de negros, esos son movimientos de blancos, ¿ok? Y estoy utilizando negro y blanco no porque sea racista, sino porque ustedes se han encargado de decir que los negros son mejores que los blancos bailando, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ustedes tienen unos ademanes característicos que ahora no los voy a juzgar. Y nosotros, los descendientes de europeos, tenemos otros ademanes. Y que esa pequeña diferencia lo único que hace es distinguirnos, pero no es que tiene más sabor ni nada. Yo no puedo creer que tenga más sabor que tú hagas esto en un directo, ¿verdad? No lo puedo creer. Que tú bailes de esta manera, eso no es sabor. O sea, si tú parado explicando luces mejor, ¿verdad? Como macho o barón masculino, que cuando estás bailando, o cuando estás bailando columbia, que haces así, que abres las manos, las palmas de las manos, que eso los columbianos no lo hacen, nunca lo usan. La única manera en que los hombres hacen, abren las manos, es haciendo esto o haciendo esto para otra. Pero esta así, la manito así, esos son movimientos amanerados, ¿entiendes? Entonces, puede ser que tú, como lo haces todos los días, tengas más habilidad haciendo algo que no es. Yo nunca lo hago, porque yo me alejé de eso, no me gusta. Y si lo hago es solamente para enseñarles a los casineros la diferencia, desde el punto de vista metodológico, que existe entre el braseo, por ejemplo, de los pasos cuando se hace zoom, y del braseo cuando se hace rumba. Tú puedes hacer incluso este paso, un, dos, tres, un, dos, tres, y este braseo corresponde a la rumba. Porque nadie hace un, dos, tres en la rumba, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo les explico, y para eso doy las clases, para que no se dejen engañar. No porque me interese que la rumba prolifere y florezca, ¿sabes por qué? Porque la rumba, después que ya terminaste de aprender a dónde tienes que ir, tienes que ir a los ambientes para validarte de la rumba. Y los ambientes de la rumba son totalmente desagradables. Y los que no son desagradables son ambientes falsos, son ambientes sintéticos que se han creado para venderle al turista. Entonces, o una o la otra, o no es rumba de verdad, y por tanto no me pueden decir a mí que yo no soy rumbero de verdad, porque ustedes, tú, Alberto Valdés, que eres bailarín de Tropicana, tú nunca estuviste en un ambiente de rumba. Tú eres un mulato fino, de ove, de bailarín, ¿te das cuenta? Ese tipo de gente no nace ni crece en los focos folclóricos. Los focos folclóricos de la rumba son muy escasos, muy, muy escasos. En Matanza hay dos, en Carden hay uno, en Winnie hay uno, en Cienfuegos hay otro, pero son focos que realmente la gente ha tratado de salir de ahí para descontextualizarse y crear nuevos rumberos sintéticos, como un microphone que aprendió con videos fuera de Cuba, que lo dijo a mí personalmente, lo cual le agradezco su sinceridad porque cuando le dije, no, pero espérate, tú no puedes decir a mí que tú eres maestro. No, yo no soy maestro, nunca lo he dicho. Bueno, pájate de irlo porque cuando yo discuto con mis competidores, ellos te ponen como maestro y tú te quedas caladito en la boca. Y yo no te quiero desprestigiar ni te quiero desacreditar de ti, quiero competir con los que los manichean a ustedes. Porque a mí lo que me interesa es que los cubanos seamos los que manicheamos esto, ¿entiendes? Lo digo clarito, no, que tú lo que quieres es esconder. Yo sí, yo sí quiero desprestigiar a todo eso porque yo soy el que quiero poder liderar eso como cubano, porque es mi derecho, más que Flavio Ferrari, más que todos los que les emplean a ustedes. Ustedes no les gusta estar al mando de un cubano, entonces tengan que afajarme. Porque son los cubanos los que tienen que tomar el mando de esto. Ustedes no lo han hecho, yo sí lo quiero hacer. Que estoy loco porque eso ya no hay quien lo cambie, como me dijo el maestro Ángel Santo. Yo le daba maestro por respeto, él no es maestro, él no es docente. Él es un bailarín bailador o un bailador bailarín que ha tenido cierta influencia en Cuba. Ha sido la persona que, porque en Cuba la cogen con una persona, que ha estado visualmente en la televisión. Y yo siempre lo he respetado porque fue muy inspirador y como persona es excelente. Pero él no es maestro, porque lo que enseña es raro, no es lo que es y tampoco considero que él esté teniendo una actitud valiente contra estos productores. Porque me lo dijo Miguel, eso no hay quien lo cambie y esa gente son los que nos dan trabajo. Entonces bueno, tú tuviste la inteligencia de sumirte porque son los que dan trabajo. Yo tengo la valentía de tratar de quitar del poder del mercado a esos personas, a los Flavio Ferrari. Entonces, que siempre están atrás tirando a los cubanos para que se pasen conmigo, pero atrás todo el tiempo. Entonces, yo sí quiero que los cubanos nos sindicalicemos y seamos los que seamos los líderes reales. Y los que ahora están en contra de mí, porque son contemporáneos, lo siento mucho. Bueno, pero no es personal, a lo mejor nos tomamos, mira el micrófono encontró y le caí bien. ¿Verdad? Y no me cayó mal. Ah, por supuesto que no me gusta el aliento que tiene por los dientes de oro, me parece un desperdicio. Una persona que luce bien, a verlo con dientes de oro me parece totalmente un desperdicio atendiendo a su buena figura. Pero bueno, la gente quiere hacer lo que le dé la gana, yo lo único que puedo decir es decir lo que le dé la gana. Entonces, Alberto Garte, con esto te digo que sí, que vi tu cursito de Arruma por Didi, tienes esto bueno. No haces el muelleo, ni hablas de él, pero en las redes sociales lo defiendes para poderte poner de acuerdo con Domingo y con toda la gente que ahora se han sumado a ti para defenderte de los cursos online que quieres hacer y certificar en tu estilo deformado diciendo que eso es salsa cubana. Pero te pones a defender a gente que sí dice que es muelleo mientras tú no lo haces, ¿ok? Y lo otro es esa simetría, el movimiento de cadera y el decir que este cambio, aquí esto es marque, marque, no, esto es marcar y plantar. Marcar y plantar, marcar y plantar, que es el principio de marcar y plantar que plantea Joel Marrero en su método anatómico para la caracterización motora y coreográfica del complejo genérico de Arruma. Así que yo, que soy químico, karateka, te sigo ganando.